Acabo de ir por la leña ya Para quemarla en la chimenea Porque ahora si ya Ya empezó el frío Y Pelón de Jalisco Si miras este video Mira yo tengo Rhino Liner en toda la troca Y me gusta si Porque no No se me raspa Esta buena para Para ir al monte No se raspa No se ensucia casi Esta muy rústica la troca Bueno ahora conseguí Dos jaulas nuevas para los Kikirikis Y se las voy a mostrar Ahorita Hoy día conseguí Esta jaula La acabo de recoger Hace ratito Tiene Tiene dos puertas Una a cada lado Me gustó Porque también tiene El metal Aquí alrededor Para que se detenga La paja Y ahorita le puse Paja Así nomás Por encima Del alambre Pero quiero Ponerle Cartón Primero Pero ahorita Nomás Ya los quería Por lo pronto Poner aquí Y ya les puse Y ya les puse su palo Ahí Para que duerman Arriba Y ese es un nuevo Ejemplar Que acabo de traer Hace Hace dos días Y ese es hermano De esa gallinita La que traje Hace dos semanas La La ginger Así que Los voy a dejar Aquí Por un tiempo Se me hace Suficiente Suficiente Grande La jaula Para esta parejita Y voy a ver Que sacan El papá De estos dos Es uno Como Como pinto Tiene muchas manchas Blancas Por donde quiera Y la mamá Se parece Más A la gallinita Esta Así que Ahí está Este nuevo Ejemplar Y acá Estos También Este Les conseguí Una jaula Hoy día Ya está Sanando Muy bien De la Descrestada Los dos japoneses Que me quedan Ya se fue La La pollita El giro Cenizo Y sus dos Gallinitas Aquí andan Y uno De mis planes Es este Cuando crezcan Los gallitos Colorados Voy a poner Un gallito Colorado BB Red Con una gallinita De estas cenizas Para sacar Este Rojo Cenizo Entonces Vamos Para abajo La otra Jaula Que agarre Hoy día La puse Allá En la Parte De abajo Y ahorita Se las voy A enseñar Aquí Están Los Coloraditos Los BB Red Los Giros Plata Y una Cosa Que No Sabía Que Estuve Leyendo En En El Internet También Que Con el Giro Plata Cenizo Aquel Que Les Mostré Y la Gallina Gira Ceniza De Allí Me Pueden Salir Giros Plata Como Estos Y También Claro Van a Salir Estes Cenizos Y van Y van Salir Este Sports Los Sports Aquí Son Los Que Salen De Otros Colores Puede Salir Pinto O Puede Salir Este Azulito O De Otros Colores Pero Parece Que El 50% Pueden Ser Cenizos El Otro 25% Giros Plata Y El Otro 25% Sports Y Alguien Me Pregunto Como Se Saca Giro Plata Cenizo Pues He Estado Investigando Y Definitivamente Necesitas Un Giro Plata Y Ya De Ahí Tienes Que Buscarte Una Gallinita Sport Como Esta Que Traiga Un Gene Azul O Que Traiga Un Gene Cenizo O O Puedes Utilizar Una Gallinita Así Blanquita O Cremita Beige Colores Colores Así Bajos Porque Estos Colores Reducen Lo Negro Del Giro Plata Y Te Pueden Salir Giros Plata Cenizos Yo Yo no Lo He 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 Pero Es Lo Lo Estuve Leyendo En El Internet No Hay Mucha Información Pero Eso es lo que pude encontrar Así que A ver como me va Ya se me salieron todos Las gallinitas O pollitas BB Red me gustaron mucho A ver si se deja Que me acerque más Ya están emplumando más La gira La gira plata Como quisiera que me hubieran salido Unas dos pero nomás salió una Quería mandar unos saludos A Alberto Manuel Ocampo Mata Saludos Saludos también a Jorge Macedo Y Rodrigo Macedo también Por allá en Cancún Unos saludotes a ustedes Y a ver cuando nos vemos por allá O a ver cuando vienen A la estancia de los López Nayarit Y nos vemos allí También este Un saludo a mis hermanos Chuy Víctor Angélica Chayo Mis hermanas Y a mis padres Y a mis padres también Por allá en Nayarit Les mando Unos saludotes Y un abrazo A los dos Pronto nos vamos a ver Por aquí Y esta es la jaula Que conseguí hoy día Esta está más grandecita Mide como unos Unos cinco o seis pies Me parece Y aquí voy a poner Un trío Yo creo O por lo pronto Aquel gallito colorado Que está con la gallinita Blanca La Sport Este es más Ese gallito Yo cuando me lo vendieron Me dijo la muchacha Que es un BB Red Pero he estado mirando fotos Y Parece más como Un Wheaton Porque Por los colores Esta jaula La agarré en veinte dólares Pero venía junto Con este aguadero Y este En la tienda El puro aguadero Cuesta como Veinticinco dólares Así que estuvo bien Les tengo que poner Un palo aquí Cruzado Y les voy a poner El nido ahí Abajo en la esquina Y lo que voy a hacer es La voy a poner Por allá Al otro lado Del árbol Pero le voy a poner Un pedazo de madera Abajo Ya voy a poner La jaula arriba Porque aquí En esta área Como es basurita Que la pueden escarbar Y mover Muy fácilmente No quiero que se me salgan Por abajo Entonces Quería Acomodarla y todo Y meter A los Quiquiriquis De una vez Ahora Pero ya mero Ya mero Ya mero se va a hacer Noche Y tengo que descargar Una leña Así que Yo creo Lo voy a hacer El día de mañana Así que Ya que lo haga Ya que estén Los La parejita Aquí adentro Bien acomodados Pues les voy a subir Otro video Bueno Unos saludos También a todos Los que miren Este video Gracias Y nos vemos A la próxima